5 robots gastronómicos que veremos cada vez más este 2023. A ver, pero primero, si te gusta el contenido de gastronomía digital, suscríbete al canal, dale un like al video, toma 2 segundos. Empecemos. Primero, número 1, Robot Waiters. Los meseros robot. Cada vez se ven más, son cada vez más los restaurantes que los usan y el 2023 lo van a ver aún más. ¿Por qué? Porque la tecnología no solamente está avanzando, sino que se está masificando y está más fácil de adquirir. A ver, saqué un contenido hace unos meses, inclusive lo pueden encontrar ahora hasta en AliExpress y a muy buenos precios. Entonces, el próximo año los van a ver cada vez más en sus restaurantes favoritos, probablemente. Segundo, Flippy, el robot parrillero que hace hamburguesas. Flippy Burgers. Hace dos años que estuve en fase de prueba, pero desde el año pasado, que yo les vengo comentando, ya está en fase de implementación. Hay cadenas como White Castle en Estados Unidos que ya lo implementó en más de 150 sedes. Así que lo van a ver cada vez más. Este robot que se encarga de hacer hamburguesas y es muy eficiente, muy exacto. Y a ver, ayuda mucho al restaurante. Lo van a ver cada vez más. La tecnología se está masificando también. Son más las cadenas hamburguesas que están empezando a usarlo. Así que no te sorprendas si de repente ves tu cadena de hamburguesas favorita con un robot en la parrilla. Tercero, Pizza Robots. O los robots que hacen pizza. Son varias las empresas haciendo intentos desde hace unos años en Europa, en Estados Unidos. Pero a ver, la tecnología ha avanzado. Y ya vemos ahora empresarios como Jay-Z, el rapero, invirtiendo en empresas de automatización de pizza. A ver, Jay-Z entró a esa empresa que está sacando food trucks que hacen pizzas automáticas. Así que es una tecnología que ya está en fase de implementación y el próximo año la van a ver cada vez más. Cuarto, los Delivery Bots. Esos robotitos que andan por la calle, que funcionan con GPS y son automáticos para hacer delivery. Bueno, ustedes recuerdan que durante la pandemia se veían haciendo pruebas en distintos países. En Estados Unidos, en países de Europa. Inclusive, recuerdo que en Colombia se hizo una prueba también en Latinoamérica. Bueno, en Estados Unidos ya están en fase de implementación desde el año pasado. O sea, ya se están usando y se está encontrando el uso correcto para estos. Porque claro, se probó primero en distintos mercados. Pero está funcionando muy bien, por ejemplo, en los campus de las universidades. Son cada vez más las universidades que los usan. Y también en los centros de cocinas ocultas. Así que no les sorprendan si el próximo año empiezan también a verlos cada vez más. Y los Bartender Robots. Los robots Bartenders. A ver, son los más recientes en pasar a fase de implementación. Han estado primero en pruebas pilotos algunas empresas desde hace un par de años. Pero ya empezamos a ver algunas marcas usándolos. Muy interesante. La tecnología ha avanzado mucho. Así que también es algo que lo vamos a empezar a ver cada vez más. Son cinco de los robots que he seleccionado. Hay muchas otras automatizaciones. Así como Flippy, tenemos a Chippy en Chipotle. Y otros robots más. Y otras automatizaciones más. Pero estas cinco son las que he seleccionado. Se van a ver cada vez más el próximo año, en el 2023. Estaremos atentos para ver cómo se va moviendo el mercado. Veamos cómo se mueve la tendencia y los mantendré al tanto.